¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos a un vídeo de Dragon Ball un poquito especial. Vamos a abrir esta sección porque veo que... bueno, he descubierto que hay una sección... He creado una sección nueva, más bien dicho, ¿no? En la cual, de vez en cuando, vamos a estar hablando de espectador a youtuber, a creador de contenido o persona. Como veis, tengo la bata oficial de PlayStation, aquí se dan un fuerte like por la bata que me han regalado unos familiares. Entonces, bien, hoy vamos a hablar y vamos a entrar de lleno en un tema que os preocupa a todos. Y además, me vais a poder poner en los comentarios cuál es el siguiente tema del que queréis que hable. Por ejemplo, yo, ya sabéis que leo los comentarios, Mark, habla de lo que está pasando con el Cyberpunk. Por ejemplo, da tu opinión de lo que está pasando con el Cyberpunk. Si alguien lo pone en el comentario y tiene muchos likes, vamos a hablar sobre ese tema en el siguiente vídeo porque yo también quiero dar la opinión de lo que está pasando en el mundo de los videojuegos. Hoy vamos a empezar con Dragon Ball, porque es la saga por excelencia preferida mía. Y es donde nos lo hemos pasado muy, muy bien. Ahí estáis viendo todas las figuras de Dragon Ball que tengo. Es increíble, es increíble. Bien, vamos a hablar del tema de los DLCs, que es algo que me preguntáis mucho y es algo que me preguntáis en el canal muchísimo cuando hago directo. Mark, ¿qué crees? ¿qué tal? ¿qué cual? Y voy a dar mi opinión ahora de lo que son para mí, de lo que... A lo que se refiere con los DLCs, hablando sobre todo del DLC 3 de Dragon Ball Z Kakarot, hablando del DLC 12 de Dragon Ball Xenoverse 2 y del DLC que quedan de personajes de Dragon Ball Fighter Z y de la nueva generación. ¿Por qué estoy haciendo este vídeo y por qué estoy dando esta opinión? Porque quiero que sepáis la forma que tengo de pensar y sobre todo que hemos entrado en una nueva generación y hay que opinar sobre el tema, ¿no? Vamos con el tema de los DLCs en Dragon Ball Xenoverse 2. Voy a ser muy claro y muy directo y durará lo que dure el vídeo, ¿vale? Dragon Ball Xenoverse 2. Yo creo que el juego se ha estirado como un chicle. Es un juego brutal e increíble, pero es que ya no da más de sí. Ya la vaca ya se ha ordeñado todo lo que se tenía que ordeñar. Ahora toca pensar en que tiene que salir o debe de salir un nuevo juego de Dragon Ball para la nueva generación de consolas. Eso es lo que estamos esperando. No extensiones, no DLCs de juegos de PS4, sino un nuevo juego de Dragon Ball para PlayStation 5. Puede ser el Xenoverse 3, puede ser el Fighter Z 2, puede ser el Dragon Ball Z Kakarot 2 o el Dragon Ball Kakarot o el Dragon Ball Super Kakarot. No lo sé. Puede ser un juego nuevo o la continuación de alguna saga como los Tenkaichi, los Raging Blast. Algo nuevo necesitamos. No podemos vivir de DLCs. Yo creo que el DLC 12 va a ser un DLC brutal y doy la enhorabona a Bandai por el trabajo, pero ya ha pasado mucho tiempo, desde 2016, desde el Xenoverse 2, y yo creo que ha bajado un poquito el nivel de ganas de probar los DLCs. En el canal los probaremos todos, así que atentos, darle a like y activar la campanita porque los vamos a probar todos. Voy a pasar al DLC a dar mi opinión sobre los DLCs de Dragon Ball Z Kakarot. Pienso lo mismo, pero aquí mi opinión varía un poco y es un poco más agresiva. Demasiado tiempo de espera entre DLC y DLC de Dragon Ball Z Kakarot para luego lo que realmente es. Sí que es verdad que son brutales los DLCs, pero oye, se te acaban enseguida. El tiempo en el que estás jugando... Es que en una tarde te has pasado el DLC. Por tanto, demasiada tiempo de espera para el poco contenido que nos dan en los DLCs. Ahora viene un tercer DLC que es de historia, que se supone que es más grande, que durará un poco más, pero aún así vamos a tener que esperar mucho tiempo y creo que Bandai sabe que Dragon Ball es la gallina de los huevos de oro y si quieren seguir por esa línea mejorando como han hecho desde que sacaron el Xenoverse 1, yo creo que debería de salir un nuevo juego de Dragon Ball que se debería haber anunciado este año. ¿DLCs de Kakarot? Bueno, yo no lo alargaría mucho, sacaría el DLC 3 y como mucho un par más y ya está, y acortaría el tiempo de lanzamiento de los DLCs. No podemos estar seis meses para un DLC que son cuatro cosas. Eso es así, eso hay que ser objetivo, ¿no? Y luego pasamos al Fighter. Tengo que decir que de los DLCs del Fighter pensaba una cosa y ahora pienso otra. Me explico. Yo de los DLCs del Fighter pensaba, ¡buah! Cinco euros, un personaje, cuatro personajes de sala, dos pegatinas, esto por cinco euros, madre mía. Luego pensé, hostia, los personajes tienen un trazado animado, los personajes tienen unos movimientos que son movimientos de la serie, de la película, del manga, del anime, de lo que quieras llamarlo. Eso tiene un trabajo y creo que cinco euros es un precio bastante justo para los DLCs del Fighter Z. Es mi opinión. Yo personalmente al Fighter Z no juego mucho, pero he de dar una opinión objetiva de lo que supone para mí los DLCs de Dragon Ball. En definitiva, Dragon Ball creo que debería de dejar un poquito de lado los DLCs y debería deslanzar ya un nuevo juego, porque como ya os expliqué en varias ocasiones, el Dragon Ball Z Kakarot da para lo que da, para un año y con los DLCs un año y medio si lo quieres estirar mucho, pero ya está, se acabó. La gallina de los huevos de oro se ha acabado. Ya no podemos ordeñar más la vaca. Hay que sacar un juego de Dragon Ball y, por supuesto, que esté a la altura, porque desde los Raging Blast, Raging Blast 1 estuvo bien, el 2 ya estaban muchos personajes, pero ya no había historia. El Ultimate Tenkaichi muy repetitivo, le salva al modo multijugador. El Dragon Ball Z Battle of Z, el vídeo que tantas críticas negativas recibí. A ver, no es un mal juego, pero te pones a jugar y los gráficos, la personalización de personajes no es muy real. No crea como el objetivo del Dragon Ball Z Kakarot un vínculo entre fan y el videojuego. Entonces, a partir de Dragon Ball Xenoverse, Xenoverse 1, Xenoverse 2, Fighter, Dragon Ball Z Kakarot, han conseguido esa magia. Hay que mantenerla, pero no a base de DLCs. Yo creo, sinceramente, os lo dice una persona que el juego favorito de Dragon Ball ha pasado a ser el Xenoverse 2. Xenoverse 2 ya satura, ya tiene que acabar. Tiene que acabar de la mejor manera posible y tiene que acabar precisamente con una nueva entrega. Un Xenoverse 3 para cerrar la etapa sería brutal. O un Dragon Ball Kakarot de Goku de niño, o un Dragon Ball Super Kakarot. Ahí tienen algo para hacer. Fighter Z 2, yo veo que el Fighter Z se puede ir actualizando con el tiempo y no estaría mal. Pero no sacaría una segunda entrega. Y esa es mi opinión. Creo que demasiados DLCs para los juegos que tenemos de Dragon Ball. Habría que rebajar el tiempo de salida de los DLCs. Habría que rebajar un poquito la cantidad de DLCs, sobre todo el Xenoverse 2. 12 DLCs son muchos. Y deberíamos de ver al futuro y que lancen un nuevo juego de Dragon Ball. Quiero saber vuestra opinión en los comentarios. Estos vídeos los vais a tener una vez en semana, dos veces en semana. Cuando me vaya pateciendo subirlos, va a ser un vídeo hablando de tú a tú. Y bueno, ya sabéis que me podéis encontrar en el canal de Twitch que tenéis en la descripción. Directos Twitch, para verme y hacerme cualquier pregunta. Estaremos jugando ahora actualmente a la Sexting Ball Hala. Hasta que no lo complete, no voy a cambiar de juego. Nos esperan muchísimos juegos. Sí que juego al Legends, sí que juego al Dokkan. Pero ahora mismo no me apetece mucho jugar a esos juegos. Aunque voy entrando y voy jugando detrás de las cámaras. Y nada, decidme qué es de lo que queréis que hable en un siguiente vídeo. Pues a mí me gusta, por ejemplo, la idea del Cyberpunk. Yo voy a ponerlo en los comentarios si queréis que hable del Cyberpunk. Y si le dais al like en el comentario, entenderé que queréis que haga un vídeo sobre el Cyberpunk. Lo que ha pasado con los bugs, con las denuncias, con las demandas, con todo eso. Gracias por escucharme. ¡Feliz Día de Reyes! Y nos vemos en directo y en un nuevo vídeo muy pronto. ¡Hasta la próxima, Saiyans! ¡Chao, chao!